El pasado nunca muere. James, el destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. Se llama Zafin. ¿Y qué quiere? Vengarse. A mí. Y cuando su secreto salga a la luz, será tu fin. Por eso he vuelto al terreno de juego. Hay una chica en Santiago a la que quiero que conozcas. Llegas tarde. Cuando quieras. ¡Salud! He conocido a tu nueva 007. Es una joven que desarma a cualquiera. Entiendo que le dispararás. Bueno, todos lo intentan al menos una vez. James Bond. Los dos exterminamos a la gente. Para hacer del mundo un sitio mejor. Solo que yo quiero ser algo más. Paul Crowe. Vamos, Bond. ¿Dónde estás? ¿Has pilotado uno de estos antes? Jamás. Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe. ¿Qué pasa? Tú no eres chingres. Matarán millones de personas. Si no lo hacemos... ...no habrá nada que salvar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!